Empiezo a grabar. Hoy vamos con un tema muy interesante. Es decir, hasta hoy, bueno, yo ya sé que habéis trabajado y habéis trabajado en firme, pero hasta hoy ha sido un poco soñar, ¿vale? Hemos dejado soñar, hemos dejado que nuestra mente, espera que salgo de aquí ahora, nuestra mente soñara en grande, pero claro, ahora ha llegado un momento, a partir de ahora, que necesitamos ponerle acción, ¿vale? Porque si no le ponemos acción a nuestro plan, pues es como todo, es un sueño, que es muy bonito, pero sin acción sí queda en un sueño. Entonces, si queremos que se haga realidad, pues hay que implementar un plan y una estrategia, es decir, un plan, una estrategia, un calendario y un control de seguimiento. Entonces, hoy es una clase que a lo mejor nos gustará tanto porque, bueno, pues veremos que es necesario establecer unas prioridades, poner manos a la obra, pero es la única manera de que logremos tener éxito. Si no, si no, siempre vamos a estar determinados por nuestro sueño. Veréis que en el, os voy a, os dejo, os dejaré, vaya, un PDF en el que os voy a hacer escribir para ver, es un PDF que tiene siete páginas, no os desesperéis, pero se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, lo más importante que vamos a empezar a definir es de este proyecto, este sueño que ya hemos visto y hemos trabajado en las primeras jornadas, determinar cinco objetivos, ¿vale? ¿Qué queréis alcanzar para los próximos meses? Es decir, para aquí un año, si tenemos el sueño de aquí cinco, pues de montar nuestro propio negocio, bien sea de asesoría, bien sea de Reiki, ¿qué cinco objetivos necesitamos alcanzar para el próximo año? Es decir, si ahora estamos en abril, en primavera del 2015, ¿qué habremos conseguido en el… El profesional, porque como nosotros somos seres holísticos, necesitamos los objetivos profesionales, acompañarles de algo personal. Entonces, yo sugiero que hagáis uno o dos objetivos personales y dos o tres profesionales o a la inversa. Entonces, vamos a marcarles estos cinco objetivos y cada uno de ellos los vamos a desglosar en cinco estrategias para poderlos alcanzar. Por ejemplo, si yo quiero establecerme por mi cuenta como freelance asesora, pues probablemente lo que tendré que hacer o tener hecho de aquí un año es un curso de formación de reciclaje para ponerme al día. O bien, haber elaborado una base de datos de posibles clientes que voy a llegar, ¿vale? Probablemente, a nivel personal, os digo un ejemplo, pues si quiero conseguir una estabilidad económica, pues probablemente lo que me pondré como estrategia es para aquí doce meses tener dos o tres empresas que me den esta estabilidad. Entonces, a través de cada uno de los objetivos, lo que vamos a hacer es desglosar cinco acciones estratégicas que vamos a programar tanto en nuestro calendario como en nuestra agenda. ¿Por qué lo desglosamos? Porque si yo tengo un objetivo muy grande, imagínate que mi objetivo es ser una autónoma que da asesoría o que hace reiki a las personas o que hace asesoría financiera a las empresas. Es tan grande que, como no lo desglosen acciones más pequeñas, se me hacen unos pasos demasiado grandes y nunca empiezo. Entonces, el desglosarla en pequeñas dosis me hace que mi objetivo sea alcanzable. Eso es igual que, no sé si, bueno, los que tenéis hijos, cuando son más pequeños, a veces te vienen, oye, mamá, que tengo que hacer un proyecto y tengo que presentar, pues, los árboles de la primavera, ¿no? Entonces, claro, a ellos se les hace un mundo. Entonces, si tú les enseñas, bueno, pues, primero vamos a buscar información. Luego de esta información vamos a hacer una síntesis. Luego vamos a mirar cómo vamos a hacer la presentación, etcétera, etcétera. Lo desglosamos en pequeñas tareas o pequeñas acciones que sean para nosotros medibles, ¿vale? Y ejecutables, porque si no, a veces se nos desborda. Entonces, lo que yo quiero es que cada objetivo que tengamos, tanto el personal como el objetivo profesional, escribamos en la hoja que encontraréis luego adjunta aquí el vídeo, cinco estrategias que necesito conseguir para aquí un año, para cada uno de los objetivos. El siguiente paso es, si tú no tienes un calendario o una agenda, da igual, también lo podemos hacer, es cogerte una pizarra o cogerte una hoja en blanco o grande y dividirla en 12 cuadros, que representará un cuadro para cada mes. También lo puedes hacer en una hoja de Excel, si tienes, ¿no? Entonces, en cada uno de los cuadrantes, en cada mes, poner qué hito o qué estrategia estará ocurriendo durante el mes. Claro, tendréis que tener en cuenta, pues, tus vacaciones, tus fines de semana. Si, bueno, si en el caso de que tengas que hacer un lanzamiento de producto, pues el lanzamiento de producto, si tienes que hacer un catálogo, elaboración de catálogos, es decir, cada mes vas a determinar qué acciones vas a hacer. Incluso, para de aquí un año, cuánto necesitas estar facturando, ¿sí? También es necesario que cada, o el viernes, que es cuando se termina la semana, o el domingo, que es antes de empezar la semana, qué tareas o qué proyectos debes terminar cada día. Te programas ya la semana. Y seguirlo. Es muy importante. Entonces, lo que quiero es que, para no daros excusas, porque a veces nos damos excusas para no conseguir nuestros objetivos. Ah, es que no he podido porque he tenido mucho trabajo, es que me faltan estudios. Entonces, lo que quiero que hagáis es un ejercicio de reflexión, como siempre. Entonces, quiero que te imagines que han pasado 12 meses y que, por el motivo que sea, no has alcanzado lo que querías conseguir. Imagínatelo. Entonces, reflexiona y pregúntate qué pasó, o qué no hiciste, o qué hiciste, para que no ocurriera lo que tú quieres. Entonces, quien más se conoce es uno mismo. Con lo cual, quiero este ejercicio como reflexión y decir, bueno, si fallo, ¿por qué voy a fallar? Entonces, que escribáis porque ha ocurrido uno, dos o tres. Es decir, lo que os penséis que puede pasar o que os puede pasar para no conseguir vuestro objetivo. Cuando hayáis hecho este ejercicio, quiero que hagáislo al revés, ¿no? Imagínate que han pasado los 12 meses y que lo has conseguido y que realmente te sientes genial, realizado, orgulloso, ¿no? Y pregúntate lo mismo, ¿qué has hecho? ¿Qué seguro que has hecho para que esto lo hayas conseguido? ¿En cómo has cambiado? ¿Qué actitudes has cambiado? ¿Qué hábitos has cambiado, por ejemplo, para hacerlo? Yo, por ejemplo, uno de mis hábitos que he tenido que cambiar es levantarme mucho antes, porque si no, no daba. Es decir, yo con, si me levantaba a las 7 como hacía antes, acababa la jornada y no tenía tiempo de acabar todos mis... Pues bueno, pues repasar el Facebook, porque hay muchas cosas que yo tengo que hacer, hacer un post. Otra cosa, por ejemplo, que he tenido que hacer es ponerme límites, ¿vale? Ponerme límites, por ejemplo, a veces yo cuando hago una tertulia, cuando escribo, pues a lo mejor tengo previsto estar una hora y sin querer, me pasaba dos, ¿vale? Pues una de las cosas que he tenido que cambiar es decir, bueno, ¿cuánto le voy a dedicar? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a escribir o a hacer una tertulia en la hora? Pues una hora y no estarme más, ¿vale? Pues gracias a que yo, ¿vale? Ahora sé controlar mis tiempos, consigo que mi web cada semana tenga un post nuevo. Entonces quiero que hagáis, como veis, muchos de los ejercicios, como siempre, son de reflexión y de conocimiento de nosotros mismos. Pero es necesario hacerlo. Entonces, como muchas veces la procrastinación o lo que es lo mismo, el posponer, ¿no? Es un hábito que tenemos adquirido cuando no sabemos cómo hacer algo. Quiero que analicéis qué es lo que puede pasar que vosotros pospongáis vuestras acciones. Y con quién os tenéis que convertir o qué hábitos tenéis que cambiar para conseguir lo que queréis conseguir. Entonces, como resumen, quiero que os marquéis primero los objetivos de aquí a 12 meses y de estos 12 meses, cada mes, que vais a conseguir cada semana y cada día. Ahora, pensad que tanto si es buscar trabajo como crear una empresa, esto propiamente es un trabajo, ¿vale? Entonces, pues tú a un trabajo para que funcione, ¿cuánto le dedicas? ¿Cinco, seis, siete horas? Pues en este caso lo mismo. Las horas que vosotros digáis está bien, pero entonces dedicarles. Sé muy organizado, vea un calendario. Ten fe en que todo funcionará, pero todo funcionará porque tú también, ¿vale? Pones de tu parte para que funcione. Sobre todo una de las cosas que es más importante es la constancia. No es el hecho de hoy hago mucho y mañana nada, sino la constancia de hacer cada día, cada día lo que te has propuesto, ¿no? Ten esta mentalidad de que puedes cambiar los hábitos. Ya sabéis ahora cómo se hacen, porque ya lo hemos visto, ya tenéis vuestro valor diferencial, con lo cual ya sabéis que vales un montón. Y no dejes que nada ni nadie te pare, ni las críticas, ni la familia. Tú ponte ahí, que no pare tampoco, que tu cabeza no le permites que se pare, que te deje o que te obligue a parar. Cambia esta mentalidad y conviértete en la persona que necesitas para conseguir lo que quieres. Y esta es la pregunta que quiero que te hagas tú cada día. ¿Me voy a convertir en la persona que necesito ser para conseguir lo que quiero o no? ¿Estoy dispuesta a hacer eso? Aún estáis a tiempo de decir no y volvéis atrás. Pero si seguís este camino, tenéis que poner acción en vuestra vida, paso a paso. No hace falta correr ni hacer una maratón, pero sí acción e ir creciendo, ir avanzando. A medida que yo ando, las cosas salen. Y si no, probadlo y veréis. Tengo uno de mis alumnos, que hemos acabado el curso de entrenamiento, entrenar a tu mente, que es entrenar a tu mente y tu cuerpo, que al principio estaba en el paro y no sabía qué hacer. Me decía yo, es que cualquier cosa. Y yo le decía, no, no, cualquier cosa no vale, ¿no? Es un chico que le gusta mucho correr. Y cuando empezó el curso era súper, súper tímido, pero muy tímido. Entonces yo le decía, tú piensa, concéntrate, medita, a ver qué es lo que te gusta. Y al principio le costaba muchísimo. Además casi no hablaba porque le daba mucha vergüenza. Y al cabo de un par o tres de semanas de hacer el curso, me dice Aurora, ya lo sé. Digo, ¿ah, sí? ¿Qué vas a hacer? Él viene del sector de la informática y me dice, mira, ¿sabes qué voy a hacer, Aurora? Voy a escribir un libro. Digo, ¡ala! Dice, sí, sí, este es mi sueño. Voy a escribir un libro de cómo el deporte ayuda, me ha ayudado a mí y muchos de mis amigos a superar problemas personales graves. Y sí, sí, se puso y se ha puesto. Es decir, en menos de tres semanas ya está escribiendo. Y me dice, oye, ¿cuánta razón tenías? Porque a la que me he puesto a escribir ya tengo amigos y gente que me ha ofrecido su colaboración, tanto a nivel de testimonios, a nivel de ayudarme para la publicación, etcétera, etcétera. Entonces, las personas para ayudaros están y en el momento que vosotros os ponéis en marcha, estas personas es como si se volvieran, las veis. Y estaban igual, sí, pero no erais capaces vosotros de verlos, ¿no? Porque necesitabais dar un giro en vuestra vida. Entonces, es importante. Cuando una vez hayáis hecho esto, quiero que os deshagáis de vuestros agujeros negros. No sé si sabéis qué son vuestros agujeros negros. Los agujeros negros son todas aquellas cosas que nos hacen perder el tiempo. Cuando hago gestión del tiempo, a eso le llamamos ladrones de tiempo, ¿no? Pero a mí me gusta más agujeros negros, ¿no? Es decir, en aquellas tareas que hacemos que no sabemos qué pasa, pero es una pérdida de tiempo y de energía. Porque no es el hecho de trabajar más o menos, sino de trabajar mejor. Entonces, por ejemplo, el tema de cuándo miráis el WhatsApp, cuándo miráis el correo electrónico, cuándo utilizáis teléfono. Muchas veces nos damos cuenta o, por ejemplo, tengo que hacer eso, pero como... Como ha venido tal persona, pues yo a veces me pasa. Es decir, tengo que hacer un trabajo, pero bueno, como le prometí tal persona que le enviaba un correo, pues lo hago ahora. Pues no. Vosotros, dentro de vuestra programación, ponen espacios para agrupar tareas, por ejemplo, para mirar el correo. O para contestar WhatsApp, ¿no? Os prometo que si no es una cosa de vida humilde, que hay muy pocas, cualquier WhatsApp puede esperar media hora o una hora que os he contestado o cualquier correo electrónico. Entonces, en vez de me llega un WhatsApp, miro teléfono, contesto un correo, agrupar, por ejemplo. Pues los WhatsApp los voy a mirar a las 10 y a las 12. Y los correos, cuando esté en el WhatsApp, miro el correo dos veces al día. Entonces, cuando tengas que hacer un trabajo de concentración, calcula el tiempo que tú puedes estar máximo en hacer ese trabajo. Puede ser media hora o una hora. Esta media hora o una hora que no te moleste nada ni nadie. Y luego, ya harás el mirar los WhatsApp, el mirar el correo, el navegar por Internet. Pero planificaros tiempos, ¿vale? Para agrupar tareas similares que no son las primordiales. Por ejemplo, uno de los ladrones de tiempo es no saber decir que no. Este es uno de los ladrones más grandes de tiempo. Entonces, vigilad muy mucho en decir que sí cuando tenéis que decir que no. Para mí este era un gran, personalmente, ¿no? Un gran ladrón de tiempo, un gran agujero negro. Porque yo iba diciendo sí, 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 sí. Y luego me daba cuenta que no hacía mi trabajo. Entonces, otro ladrón de tiempo son los pensamientos. Pensamientos que si me he enfadado con alguien o algo no me ha salido bien, estos pensamientos me invaden. Pues cuando yo esté concentrada en un trabajo y me venga un pensamiento, en vez de seguirle dando vueltas, no, me paro, lo apunto y sigo. Es muy importante. Para eso yo os aconsejo que durante unos días, perdón que tengo una cosa en el ojo, durante unos días toméis nota de vuestros agujeros. Durante unos días tú piensas, yo me levanto y pienso que voy a hacer eso. Pues me entretengo en, he pensado hacer eso y he hecho, he ido apuntando las cosas que hacéis que no tenéis previstas hacerlas. Y preguntaros si realmente las podéis agrupar para hacerlas en horarios programados. Lo ideal es que vosotros seáis capaces de poner en esta casilla, lo que realmente le importa es la casilla número 3. Es decir, todas las cosas que son importantes para conseguir mis objetivos y que hoy, por hoy, no son urgentes. Por ejemplo, si tengo que elaborar, tener a punto mis currículum, tener a punto mis cartas de presentación, hacer un estudio del mercado de qué clientes quiero ir, a cuáles no quiero ir, la planificación, cómo puedo mejorar. Claro, si yo esto que planifico aquí, que en este momento no es urgente, resulta que mañana me llama una empresa, que me quiera hacer una entrevista, y esto no lo he hecho, probablemente el hacer un currículum se me va a pasar en la casilla número 1. Y si me va a volver muy importante y muy urgente. Con lo cual, una cosa que sea muy importante y muy urgente, claro que la puedo asumir, pero normalmente lo que voy a hacer es hacerla corriendo, no me voy a fijar, no la voy a repasar, probablemente me deje alguna cosa, me voy a poner nervioso, con lo cual, lo que hace una semana hubiese sido una cosa para hacer con tranquilidad, ahora me voy a estresar. Y cuando vaya a la reunión, seguramente no tendré las mismas capacidades o la misma actitud que si voy relajadamente. Entonces, prever eso. En realidad la casilla número 1 tendría que estar vacía. Simplemente tendría que existir, pues imaginaos que hay un incendio, un accidente, es decir, esto tendría que estar vacío, tanto a nivel personal como profesional. Por supuesto, lo que es urgente y poco importante, tenemos que mirar si vale la pena hacerlo y si lo tengo que hacer, lo que os decía antes, buscar espacios que pueda reunir, pues todo lo que es contestación de correos, contestación de WhatsApp, teléfonos, familia. Y lo que es poco importante para mí y poco urgente, por favor, eliminadlo de vuestra vida. A veces, sobre todo eso nos pasa a algunas mamás, nos focalizamos, por ejemplo, tanto en tener una casa perfecta, que no quiere decir que la tengamos sucia, pero a lo mejor tenerla muy, muy impecable, ni es tan importante. Y, por supuesto, no es urgente. Pues eso, eliminemos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor en vez de la casa impecable, puedo tener una casa limpia. ¿Vale? Entonces, voy a mantener una casa limpia aquí, planificado, sin necesidad de hacer unos trabajos que me desgaste muchísimo, sin aportarme nada o nada que realmente me llene. Tercer punto. Ejecuta. Haz. ¿Vale? Es un hábito, ¿eh? El hacer. No creéis que esta capacidad mía. Hago hoy lo que tengo que hacer y no me doy excusas. Falla mucha gente en ejecutar, porque a veces es más cómodo, lo que os decía. Pensad qué hacer. Mucha gente cae aquí por no hacer. Se buscan excusas de como el perfeccionismo. No, ahora me falta un dato. Ahora no estoy preparado. Ahora no tengo el ánimo. Ahora me falta el hablar con tal persona. No. Haz. Y aunque no lo hagas perfecto, hazlo hoy y mañana lo harás mejor. ¿Vale? Entonces, tanto el perfeccionismo como la indecisión. ¿Y si no funciona? ¿Y si eso no pasa? ¿Y si? Pues pruébalo. Ves a buscar el sí. ¿Vale? Porque piensa que la claridad de mis objetivos, probablemente alguno de los objetivos que me he marcado con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que se van a modificar. Pero eso lo sabré cuando actúe. Si no actúo, nunca lo voy a saber. Entonces, clarificar un objetivo, realmente estar, a lo mejor, pues, tenía la intención de crear un centro de energías, bueno, de Reiki y a lo mejor ahora me doy cuenta que es mejor asociarme con otra persona o a lo mejor ahora me doy cuenta que es mejor hacerlo en casa y eso tengo que modificar un poco mi objetivo. Pero, para tener claro un objetivo, tengo que hacer y luego mejorar. también es importante que los que trabajáis ocho horas para hacer vuestro proyecto personal, una vez programado, os dejéis pausas, ¿vale? Pausas y los que estéis trabajando también, es decir, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho antes de empezar a trabajar cogerme diez minutos para pensar, ¿vale? Luego, al cabo de dos, tres horas, como yo trabajo aquí intensamente, pues, me cojo o me voy a un paseo o salgo a la terraza, me voy a tomar un cafetito, me leo el diario, ¿eh? Entonces, ponte pausas que te puedas airear. Pero pausas que sea un hábito, ¿vale? No, ahora, márcate unas horas, es decir, tú márcate tu jornada laboral para este proyecto personal, ¿no? Y ponte horas límite. Otra cosa importante es que las tareas que te propongas le pongas una hora de inicio y de fin. Porque si no, se alargan eternamente. Entonces, si yo voy a diseñar un folleto publicitario, pues, hoy le voy a dedicar de nueve a once. Y ya está. Y si no ha acabado, pues, ya me lo volveré a agendar. Siempre déjate algún día o resérvate algún día en vacío, ¿vale? Puede ser para en un momento dado tener imprevistos, también, por supuesto, programate tus vacaciones, el tiempo con los tuyos, tus escapadas, o un día un masaje o la peluquería. Pues sí, pues claro que sí. Es decir, haz días para ti. ¿Vale? Que no sean para tu trabajo. Y moldea tu agenda. Es decir, también quiero que pongas tus hobbies. Y ponlos. Agéndalos. Invierte en ti, ¿no? Porque si no invierte nada en ti y para negocio, 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 al final te vas a quemar y lo vas a abandonar. Punto seis. Bueno, yo creo que la mayoría de los que estáis aquí ya pensáis. Es decir, no pienses en una mentalidad de empleado, sino piensa en que tú eres el propio director ejecutivo de tu propia empresa. ¿Vale? Si tú eres tu propio director, ¿vale? ¿Cómo quieres que tus beneficios aumenten en un 30%? ¿Vale? tú opera como si fueras y eres el director ejecutivo de tu propio negocio. ¿Qué eres tú? No tengáis mentalidad de empleados, sino de ejecutivos. Bien, y este es el trabajo que me gustaría que hicierais para, bueno, me gustaría, no, quiero que hagáis para durante esta semana. como todos ya tengo agendadas las reuniones, si podéis tenerlo, si no todo parte hecho, pues lo pondremos en las reuniones privadas. Y es muy importante que trabajéis vuestro plan de acción. Entonces, abro abro ahora turno si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre la la jornada de hoy. Así que, abro micros, quien quiera hablar puede hablar. Hoy, como habéis visto, es bastante de acción. Hola, hola, ¿Rosa María vas a hablar? A ver, tengo a Rosa María. No, no me comentaba que para mí es en castellano en castellano. Acá, que solo me gustaría comentar de aquí. Espera, Pilar, un momentín, que está hablando Rosa María. Que todo lo que he escuchado y los deberes que nos has puesto para mí es mucho más fácil que lo que hemos hecho hasta ahora. Vale. Bueno, depende de lo que, si para ti es más fácil ejecutar que pensar y sentir, te será más fácil estos deberes. Si tú eres persona más de soñar y sentir, te serán más fácil los primeros. vale. También, aquí ya más. No, pero es un tema de con qué nos sentimos mejor, ¿no? Nada más. Quizá por eso me... Sí sé de sentir, pero ahí es donde hay... Ahí es donde a lo mejor tienes alguna otra cosa que mejorar tú. Facebook, ¿sí? Ahí ya. Ya está entendido. Y también hay un tema que la primera parte, los primeros días han sido mucho de autoconocimiento. Entonces, esto requiere una voluntad firme de conocerse, ¿no? De mirarse el ombligo, ¿no? Un poco de si de... ¿sí? Pero bueno, mejor, mejor que te facilite la vida, que no te la... que no te la complique. Eso, eso. ¿Algo más? ¿Algo más, Rosa María? Pilar, te doy paso. No, yo no me... Solo quería comentar que por mí no cambiéis al castellano porque yo entiendo el catalán. O sea que no... No tengo ni un problema. Bueno, no pasa nada porque así lo hacemos para todo. Iñaki también habla en castellano, así que, aunque no lo veáis, él está también en el grupo. Entonces, yo ya me he acostumbrado porque a veces pues tengo gente de aquí, otros que no, entonces casi lo prefiero y así es... ¿Cómo no estamos en clases de catalán? Pues yo, a Rosa, a mí esto me va a costar, me va a costar hacer el ejercicio. Vale, por eso digo que cada uno claro, se siente mejor en, bueno, en un tipo de actividad. En realidad las vamos a ir tocando todas, así que no os preocupéis. Habrá algunas que os sentéis mejor en unas y otras en otras. Pero una cosa es decir, todo se tiene que hacer. Ya, ya, ya. A ver, hacer el plan seguramente que lo haré. El problema es ejecutarlo. Yo taré el plan y eso, pero es ejecutarlo, el marcarme las horas, los hábitos y eso, porque yo creo que tengo algunos ladrones de tiempo que a veces no me apetece nada y paso muchas horas sin hacer gran cosa y eso, me refiero a eso, a ejecutarlos. Claro, lo que pasa que Pilar tienes que tener claro es que si tú quieres cambiar de trabajo o quieres montarte por tu cuenta, a ver, o sí o sí le tienes que dedicar horas tanto a formarte como a venderte, a conocer el mercado. La semana que viene vamos a empezar a hablarte de los clientes, el mensaje de marketing que le voy a dar, cómo me voy a vender, entonces requiere tiempo y constancia. Es como ir al gimnasio, si tú te quieres poner en forma o lo que tú decías de si te gusta la montaña, ¿verdad que requiere sus horas? Ir a la montaña pues será primero buscar al grupo, hacerte mochilas, salir temprano, te va a costar levantarte temprano y eso lo haces. Cuánta vez temprano, no. Pero bueno, sí, ya te entiendo. Además, es que ahora, bueno, no te he comentado, es que me ha salido una cosa curiosa, que es que me ha salido una oportunidad de trabajar en una asesoría y ahora estoy en un conflicto interno mío. cuando uno camina empiezan a salir cosas. Qué bueno. Pues lo hablamos en la próxima sesión, en la sesión que tenemos el martes, ¿no? Entonces vamos a ver si vale la pena. Ya tuve la visita con él, lo que pasa es que me pilló desprevenida y igual no le indiqué bien que estaba interesada porque ahí podría coger la experiencia que me falta. Y pienso más en el contrato indefinido que he firmado con esta empresa a pesar de que me estoy aburriendo, que me va a quedar mal y eso, y eso. Hoy volveré a llamarles y decirles a ver que me acaben de explicar bien y cómo lo puedo enfocar. Vale. Pero tengo que dar... Dime, dime. Mira, la pregunta del millón es el trabajo que estás va hacia o en contra tu objetivo que te has marcado tu sueño. Esta es la una. Una. Entonces, la nueva empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es una... Es mi... Es el administrador que nos lleva a la comunidad de fincas que lleva o sea, lleva fincas y es también asesoría fiscal y contable. Sí, sí. Vale. Pues entonces, tú pides y el universo te da. Es que me ha cogido de sorpresa y ¿sabes por qué fue? Porque mientras estaba trabajando... No, mientras estaba buscando trabajo, envié un currículum, hice una autocandidatura. Vale. Tú camina y las cosas salen. Lo ves, ¿no? Entonces, hazte esta pregunta. El trabajo que tienes actualmente va a favor o en contra de tu proyecto, tu sueño y el nuevo que... Contra. Vale. Y el nuevo va a favor. Tú misma. Esta vez. Esta tarde voy a llamarles para... para que me la caben y eso y yo poder enfocar con el otro. Porque en principio estaría en el plenizaje con el chico que tienen que se ha montado... Trabaja para ellos por las mañanas y se ha montado su propia asesoría en otra población. Y eso. Entonces, quieren a alguien... Para ocho horas. Para ocho horas. Vale. Genial. Genial. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Vale, pues nos seguimos hablando el martes a las nueve que nos vemos tú y yo. Vale. Vale. Gemma, turno. Te toca. ¿Tienes alguna pregunta? Hola. No, la verdad no hay que tratar pero... No pasa nada. La sesión me toca... A mí me costó mucho lo anterior pero a eso tiene mucha feina que tengo que escuchar un programa. Vale. Tennis, agujeros negros... A veces no trabajaba... Como trabajaba en una empresa que tenía un horario y... Por fin, una mica como de descontrol. Vale. Y por más que digo voy a hacer esto pues... Sentar los agujeros negros y ahora voy a tener todo el audio que digo, madre mía, yo creo que esto es muy importante. Sí, va muy bien para los agujeros negros a coger un día, ¿no? Poneros desde, por ejemplo, por decir algo, 8, 9, 10, 11, 12, es decir, toda la jornada vuestra laboral y al lado poner qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y apuntarlo. Y entonces al lado poner al qué he hecho, ¿vale? Es decir, antes de empezar la jornada qué es lo que quiero hacer y luego qué he hecho. Entonces os vais a dar cuenta los gaps que tenéis, ¿vale? Los agujeros, ¿no? Estos agujeros negros entre lo que decís que hacéis y hacéis y así las podréis detectar. ¿Vale? Yo tengo una hoja, si queréis la mando, pero bueno, que es una hoja de Excel que pone 8, 8 y media, 9, que eso lo hago más para la gente que está trabajando en la administración pública. Entonces es eso, qué tengo previsto y qué hago o quién me ha robado el tiempo, ¿no? Y os vais a dar cuenta en qué se os come el tiempo. Tú, por ejemplo, que de estar en una empresa has estado a casa, pues a lo mejor te come el tiempo oye, pones lavadoras porque estás aquí trabajando y dices, ay, la lavadora, me voy. No, pues el, porque a mí al principio, llevo muchos años ya trabajando en casa, pero a mí al principio de trabajar en casa me pasaba, ¿no? Que yo que dices, así estoy haciendo, uy, la lavadora, se me ha olvidado y me levantaba y entonces, bueno, empecé a hacer huecos, ¿no? A hacer planificar. Va muy bien planificar. Sí, pero además no tengo cortes entre medio que tengo horarios de semana, de niña, de comer, encuentro gente, hacemos un café y al final dices, se me dio la mañana y no he vuelto a casa y al final entonces, ya he previsto algo y no funciona. Vale, ¿tenés alguna duda sobre hacer eso? No, ¿verdad? No creo que no, de todo esta página que tengo que hacer. Sí, bueno, en el PDF, ya te digo, son siete páginas que está objetivo uno con cada una de las estrategias, objetivo dos con cada una para que lo tengáis y luego ya lo agendáis en vuestro o aquí en el Google Calendar o en una agenda vuestra o donde a vosotros os vaya mejor, ¿no? O sea, más práctico. Bien, a ver, tenemos a Mari Carmen, ¿me oyes? No está ahí. Se tiene apagado. Tiene el micro apagado. Tiene el micro apagado y no tiene cámara, sí. Bueno, si tiene, si tenéis alguna duda. Están hablando por el chat, pero... Sí. Ahora que no podemos hablar. Aquí estamos los dos, ahora no podemos hablar, vaya, por Dios. Bueno, Carmen y Emilio, bien, no os preocupéis, lo importante es que me habéis oído. ¿Tenéis alguna duda? Vosotros me falta agendar vuestra reunión personal. No sé si habéis acabado los deberes del módulo 1 y 2 y ahora ya, el módulo 4. Entonces, necesitaría agendar con vosotros la reunión o la sesión privada. Ah, os he dicho aquí. Ay, mira, Pilar. Bueno, pues mira, todo es importante, así que manos a la obra. Si el sueño sin acción no deja de ser un sueño y si queréis encontrar un trabajo o poneros por vuestra cuenta, necesitáis poner acción. Si no, nada, no se puede. Entonces, cuando puedas, Carmen, decidme qué día os va bien también vosotros para hacer la reunión privada. Gemma, ¿tú y yo hemos quedado? No, no hemos quedado. Vale. Entonces, como nos vamos a ver el martes, miro yo el martes, ¿vale? Vale. ¿A ti te va bien? La semana que viene lo tengo bastante bien. Vale. ¿Pero qué? ¿Por las mañanas puedes? Sí. ¿Sí? Bueno, el martes no porque estamos en clase. Es el único día pues la semana ya tengo un poco más libre. Vale. pues lo vemos o incluso lo que podríamos hacer es el martes cuando salgamos de clase hacerla ahí directamente. Como salimos a las 12 y medias que está haciendo un curso muy divertido conmigo de seguridad vial, ¿verdad? Entonces, si quieres cuando terminamos lo hacemos y si no, vamos. Vale. Vale. El problema se da a ejecutarlo. Pues no veo dónde está el problema yo. Pero bueno, cuando me digáis qué día nos vemos lo hablamos en concreto para vosotros, ¿no? Chicas, ¿alguna otra pregunta? No. Yo tenía previsto hacer clase el viernes de la semana que viene. ¿A todos os va bien? ¿O os vais de vacaciones? Sí. Es decir, ¿os va bien, sí? Sí. Supongo que sí. Yo es que no sé si no trabajo. Es que como no me han dicho nada no tengo ni idea. Vale. Yo tengo, bueno, yo trabajo normal, pero bueno, yo sé que hay personas que se van donde se lo pregunto. Yo, en principio, si vosotros no me decís lo contrario, si no lo ponemos en el grupo, si alguien tiene algún problema, pensaba dar clases igual y empezamos a hablar de clientes, de objetivos, qué cliente quiero y para mi negocio, para encontrar trabajo. ¿Vale? Si nos vemos el viernes que viene. Bueno, antes nos veremos con todos, pero si no, nos vemos el viernes que viene. ¿Vale? Pues nada, un besito. Buen fin de semana. Te digo, ánimo. Igualmente. Chao. Chao. Gracias por ver el video.